Buenos días, aquí dándole una vuelta a los olivos y comprobando qué cantidad ha llovido. Estamos aquí en la provincia de Huelva. Los datos oficiales dan que en estos días ha llovido aproximadamente unos 20 litros por metro cuadrado, que no es una mala cantidad, pero que se debería repetir como cada 15 o 20 días esa cantidad. Ahora estamos evaluando si procede a la recolección o no. Y creo que la semana que viene, aprovechando el puente, vamos a empezar a recolectar aceitunas, aprovechando también que hay humedad en el suelo, cosa que le viene muy bien a los olivos, porque el olivo, la aceituna, también se comporta como una reserva de agua. Entonces, si se recolecta la aceituna en un periodo demasiado seco, si el olivo después entra en estrés hídrico y no tiene la aceituna para retirarle agua, pues lo puede pasar verdaderamente mal. Y mi consejo es que prioricéis la salud del olivo antes que la recolección de la aceituna, porque la recolección de la aceituna, pues el año que viene quizás sea más propicio y podrás tener más cargas. Pero si el olivo se queda frito o el olivo se seca o el olivo, pues estés perdiendo la producción no solo de un año, sino de muchos años en adelante. Así que ese es mi consejo. Ante la duda de cuidar la aceituna o cuidar el olivo, siempre cuidamos el olivo, que es el futuro.